¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Sean bienvenidos una vez más a este su canal Cocina Deli. Hoy vamos a elaborar la receta de gelatina de mazapán. Una receta facilísima y deliciosa. ¡Quédense a verla! Para nuestra receta vamos a necesitar 30 gramos de grenetina, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, dos tazas de leche entera, cinco mazapanes gigantes, que estos contienen 50 gramos, que van a ser la estrella de nuestra receta. También ocuparemos una taza de agua fría, un molde para gelatina y unas fresas para decorar. Para iniciar nuestra receta vamos a comenzar a hidratar nuestros 30 gramos de grenetina en la taza de agua fría que pedimos en los ingredientes. Vamos a dejar caer más o menos a forma de lluvia para que nuestra grenetina se hidrate muy bien. Vamos a dejarla y mientras vamos a la licuadora. Mientras nuestra grenetina se está hidratando, vamos a poner en el vaso de la licuadora las dos tazas de leche entera, nuestra lata de leche condensada y también agregaremos la lata de leche evaporada. Y vamos a agregarle cuatro piezas de mazapán gigante. Vamos a colocarlas y vamos a reservar la quinta. Una vez hidratada nuestra grenetina, la vamos a llevar a derretir en el microondas por lapsos de 15 a 30 segundos. Una vez derretida nuestra grenetina, la vamos a incorporar a la mezcla de la licuadora y vamos a licuar. Y después de un minuto licuando, nuestros ingredientes están listos. Ahora vamos a preparar nuestro molde agregando con una servilleta de cocina un poco de aceite y vamos a engrasar todas las paredes de nuestro molde de gelatina. Engrasamos bien para evitar que nuestra gelatina se vaya a operar y no la podamos desmoldar fácilmente. Engrasamos bien. Y una vez listo, me voy a apoyar de un molde más firme simplemente para la transportación de mi gelatina. Una vez listo nuestro molde, le vamos a agregar nuestra mezcla de mazapán. Nuestra mezcla nos rinde un litro para que contemplen la capacidad de su molde. Una vez lista nuestra gelatina, llevaremos al refrigerador aproximadamente por dos horas o igual vamos a estar checando hasta que nuestra gelatina quede totalmente firme estará lista para desmoldarla. Nos vemos en un momento. Y bueno, después de tres horas en el refrigerador, nuestra gelatina ya está lista. Con manos limpias, las vamos a ir desprendiendo de las paredes de nuestro molde para verificar que esté firme y que se despegue bien y no se nos vaya a romper. Una vez hecho esto, vamos a voltearla en nuestro plato o en nuestra base. En este caso voy a utilizar una base de cartón y vamos a voltearla. Y vamos a desmoldar. Vean cómo se despega facilísimo gracias al aceite que le pusimos al molde. Y así de hermosa sale nuestra gelatina. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Súper facilísima. Y ahora vamos a darle un toque especial con la decoración. Vamos a utilizar las fresas que ya tenemos aquí previamente lavadas. Vamos a agregar las más grandes en el centro. Las vamos a acomodar de manera que se vean bonitas porque a la vista también importa. Vamos a partir algunas a la mitad y me voy a estar apoyando de esta jalea que la compran en las tiendas de repostería. Y vamos a darle un poquito más de brillo a nuestra fresa para que se miren brillositas, rojas y muy bonitas. Se van a ver más antojables de los que ya de por sí se ve. Vean qué hermosa. Vamos a hacer esto con algunas y otras las vamos a poner naturales. Ponemos así. Vean cómo va cambiando la vista de nuestro postre con estos pequeños detalles. Y vamos a colocar algunas así naturales. Esta sí. También tengo unas cuantas fresas aquí picadas y las vamos a colocar alrededor de nuestra gelatina. Se me está haciendo agua en la boca de ver esta hermosura. Vean qué hermosa se ve nuestra gelatina. Después de poner nuestra fresa vamos a abrir el quinto mazapán que nos quedaba y lo vamos a agregar alrededor de nuestra gelatina para que se vea que es de mazapán. Ingrigamos. Vean qué hermosa. Se me está haciendo agua en la boca. Quiero comérmela ya. Y vamos a poner un poquito de nuez finamente picada para resaltar más todavía en la vista. Y listo. Así nos quedó nuestra deliciosa gelatina de mazapán. Y como toque especial y estrella vamos a colocarle con un palito de brocheta aquí nuestro mazapán. Ahí está. Y así de hermosa queda nuestra gelatina de mazapán. ¿A poco no es una obra de arte esto? Y todavía nos hace falta probarla. Pero antes contemplen esta belleza. Y bueno, el momento más esperado por mí ha llegado. Vamos a partir nuestra gelatina de mazapán. Vamos a ver, no quiero ni deshacerla de lo hermosa que se ve. Pero me voy a sacrificar y la voy a probar. Vamos a partir generosos y vamos a servirnos. Vamos a tomar. Lo colocamos aquí. Colocamos fresitas. Que se vea bonita, antojable. Y ahora sí, vamos a probarla. Vamos a partir. ¡Vean qué bonita! ¡Vean qué consistencia! ¡Qué ricura! Con permiso. Deliciosa, perfecta. Realmente es una gelatina muy fácil de hacer, rápida y deliciosa. En verdad, se los aseguro, si te gusta el cacahuate, el mazapán, está deliciosa. Tienes que hacer esta receta. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, que es gran. Y así, no te perderás de ninguno de los videos que estaremos trayendo para ti. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu dedito arriba y así, nosotros lo sabremos también. Ayúdanos a compartir el video para que nuestra comunidad siga creciendo. Yo soy Miriam y nos vemos en un próximo video. Bye.